A ti ya te vencí una vez, perdóneme chicardos, es que hizo que libro me recomienda si quiero desarrollar mi inteligencia emocional La inteligencia emocional no es algo muy real, por decirlo de un modo Es decir, ah no ma... me hace un chingo de daño este wey, eh La inteligencia artificial no es como que un tema así muy real que digamos O sea, lo que puedes practicar es tu empatía y eso no se practica leyendo, eso se practica escuchando a las personas y tratando de ponerse en su lugar, ¿me entiendes? Ya te vencí una vez Mierda, la cagué Y de aquí das tus dos vueltitas y te doy un toque Mierda Twitch me bloqueó el cheer por escribirlo en mayúsculas Muchas gracias el pichula por ese cheer